Yo pesaba 137 kilos, yo traigo un taxi, los empecé a escuchar a ustedes, agarré un paciente aquí afuera y me lo llevé, le pasé mi número de teléfono y lo empecé a traer aquí y él me dijo, escúchalos en el radio y empecé a escucharlos y nada más con escucharlos y empecé a caminar y gracias a Dios ya corría en medio maratón en la independencia Un aplauso para ustedes Y nada más con eso y escuchándolos y te escuché el jueves que iba a hacer la conferencia y dije no, tengo que ir Pero ya, ya dejo la carne Ya, no como carne Y entreno diario 10 kilómetros o 8 kilómetros o 5, depende del entrenamiento que me toque Y un señor también muy amable, me empecé a juntar con él y ese señor me empezó a decir cómo hacerle para empezar a correr Porque no nada más correr diario lo mismo, sino que cómo y incluso hay días que hay que caminar Pero llegas a casa y te ven los niños y tengo un niño chiquito de 3 años Que ese niño chiquito, gracias a Dios, no me suelta hasta que no me lo llevo a caminar Y gracias a Dios y escucharlos a él de verdad, aquí estoy ¿Cuánto bajaste de peso José? La última vez que me pesé fueron 102 kilos 50 ¿Y antes de venir aquí? Antes de oír el radio, perdón Antes de oír el radio, 137 kilos Es decir, bajaste 35 kilos más o menos Sí, en promedio ¿En cuánto tiempo bajaste 35 kilos? Bueno, cuando ya le puse ya ganas bien, 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 un año, un mes Empecé el 5 de agosto del 2013 a hacerlo como debe de ser Pero anteriormente lo combinaba y hacía días sí, días no Pero exactamente del 5 de agosto para acá del 2013 empecé a hacerlo y gracias a Dios aquí estamos Bendito sea Dios, oye, qué bueno José, qué bueno que viniste, gracias Miren, me da mucho gusto que haya venido José Y que vengan todos, obviamente, todos, me da mucha alegría Porque para eso es el naturismo, para eso es la herbolaria Para eso es el programa de radio, para que se curen Si alguien quiere venir a consulta, súper Si alguien quiere hacer tratamiento o hacer los remedios que les damos en su casa Sin venir a consulta, maravilloso, para eso es el programa Para que la gente se cure, para hacer conciencia